Bueno, este sábado en Bomberos Voluntarios de GAN, una importante peña con, creemos, gran convocatoria por el nivel, la calidad de los artistas que van a venir, Mariana, ¿no? Sí, buenas tardes. Realmente sí, tenemos mucha expectativa, la gente está preguntando mucho por las entradas, está preguntando para venir, el espectáculo es de nivel, es de un muy buen nivel, entonces vamos a preparar el cuartel para esperar a toda la gente. Aclaramos así entonces, para todos quienes están viendo la nota, que la peña, como habitualmente ocurre que se hacía en el club recreativo, va a ser aquí, en el cuartel de Bomberos. Es en el cuartel porque podemos calefaccionarlo, si no, no sería posible porque realmente es un lugar, es grande, está muy bien preparado, pero es frío, entonces va a estar calefaccionado, que eso la gente quede bien tranquila y va a haber espacio suficiente como para los que quieren bailar, puedan bailar también. Bárbaro. ¿Tema costo de la entrada? 70 pesos la entrada, se están vendiendo anticipadas, pero que la gente no se preocupe porque va a ver en la puerta al mismo costo, no varía en nada porque ya han preguntado varios y eso es una cuestión de tranquilidad para la gente, pero en la puerta también va a ver al mismo valor. Bárbaro. ¿Servicio de cantina, por supuesto? Por supuesto, por supuesto, un esmeradísimo servicio, empanadas, choripán, cosas dulces y la bebida de las peñas. Bárbaro. Negro, sección espectáculo, a ver. Bueno, buenas tardes. Yo tengo a cargo la grilla de artistas. Va a abrir el escenario una pareja de danza que viene de Navarro. Ya estuvieron acá en el primer festival del pueblo, son integrantes del baile folclórico Los Infernales. Ya Federico y Jessica han venido en muchas oportunidades, así que ellos van a ser los encargados de abrir. Va a seguir Juan Ramón Torreta de Carmen de Areco, Gustavo Ragio de Dugan, rumbo 4 de Salto y Nicolás Pavón, aquella primera voz del grupo Los Lehuel, que está saliendo otra vez del escenario. Y va a cerrar rumbo 4, en el orden que vamos a organizar el escenario, rumbo 4 va a ser el grupo que va a cerrar. ¿Va a arrancar a tipo qué hora? Sí, estamos pensando, está anunciado a las 21, pero vos sabés que nunca se empieza a las 21, se empezará a las 21 y 30, a las 22. Bueno, y lo... Darme continuidad ahí. Vamos a dar con todo, ahí nomás. Espero que vamos a pasar una hermosa noche con los bomberos y toda la gente que venga. Bueno. Fabián, institucionalmente, ¿cómo llega Bomberos a esta altura del año 2016? Mira, bueno, buenas tardes, gracias por venir. Te diría que trabajando, trabajando mucho, muy contento, muy orgulloso. Yo siempre lo repito en toda nota que me toca, agradezco a Comisión Directiva que está trabajando codo a codo con el cuerpo activo. Y te diría que estamos trabajando bien, se está progresando mucho. Es un cuartel, como todos sabemos, un cuartel chico, siempre es más difícil hacerse de los materiales de bomberos. Sabemos todos los costos que tienen, pero bueno, estamos pasando, te diría, por un buen momento, una buena administración. Gracias a Dios, en menos de un año y medio, creo no equivocarme, Mariana, hemos incorporado dos móviles, uno de rescate, perdón, de transporte de personas, los dos, de personal. Y bueno, se está trabajando ahora para un nuevo móvil de rescate. Y te diría que estamos trabajando mucho. El cuerpo activo, muy feliz como jefe, se está capacitando. Hoy bombero tiene que ponerse a las circunstancias de los accidentes que estamos teniendo. Y bueno, estar a la altura de eso significa la capacitación. Y bueno, estoy muy orgulloso de mi cuerpo también, del cuerpo activo, que tratamos de ir a todas las capacitaciones. Se está trabajando mucho en eso y bueno, nuestro objetivo es seguir avanzando y seguir renovando los vehículos, que eso es lo que más estamos haciendo y lo que más se está trabajando. Esta peña seguramente le va a agregar a la economía del cuartel un ingreso importante. Sí, sí, por supuesto. Es una ayuda que nos va a venir muy bien. Todo lo que sea bienvenido para la institución está bueno y ni hablar, ni hablar. Siempre bombero necesita de algo y de un granito de arena más siempre. Y sí, muy agradecido a Cairos, que se acuerda siempre de nosotros. Y bueno, invito también a toda la gente que nos acompañe y que la noche nos acompañe. Seguro que sí. Bueno, Mariana, esta vez vas a estar en el rol de organizadora, pero si por ahí algún artista te llama a cantar algo, ¿qué vas a decir? ¿Que sí o que no? No sé, hace tantos años no canto. Es lo mío, todo el mundo lo sabe, es lo mío, pero es lo que amo hacer por herencia, por sangre, pero no lo sé, porque hace mucho tiempo que no canto. Y bueno, por acá no te vas a poder negar, porque es para la casa. Realmente, realmente. Así que va a tener que hacer un esfuerzo. Suerte para el sábado. Muchas gracias por venir.